Música Música Juan, 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 Juan Mariel, que no te escondes de estar en el señor Mariel, vente para acá Mariel Sí, Mariel Música Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido. Vuelta, vueltas, vuelta, vueltas. Rápido, 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 seguinte. Vámonos. Cárgualo. Cárgualo, preconca Villan treat. Venga, 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 venga. Ay mamachita, ya hacerme miedo. Ay, te metió un granazo. Oye, no, está muy grandota la pantera, yo mejor yo irme en mi taza Con la zona aquí sonaba como metal Era la tonelada del agua que va para allá para los toros ¿Sabe qué? Creo que me equivoqué Pero bueno, no les invito cerveza, pero les invito un trago, ¿qué quieren? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Alejandro García de aquí de Aguascalientes Lo que les voy a explicar un poquito, bueno, es el evento Perro Invitational Freestyle Bullfighting Voy a explicarles un poquito de lo que se trata, lo que consiste este evento El evento, bueno, consiste uno como payaso peleador Tiene que, bueno, son 40 segundos contra el toro En esos 40 segundos lo que tiene que hacer uno es Pues brincarlo, darle unos quiebres, varias vueltas, jugar con el barril Después de esos 40 segundos se dan 20 segundos adicionales para subir un poco la puntuación En esos 20 segundos nada más puede uno incrementar que sea donde 2 a 3 puntos Lo centra el toro, lo centra, cuidado Ahí de lado el alentón, no pasa nada El tiempo sigue corriendo, aprovecha tu tiempo Ese toro no quiere problemas Venga, venga, vamos a buscarle más Se acaba el tiempo, quiere los 20 Le sigue, quiere los 20 Ahí le hace un recorte, en cuarto Vemos que el toro está un poco lento El tiempo sigue, se terminan los 20 adicionales Ahí viene la última, la última, venga Venga, venga Y pues es lo que vamos a ver este día Este es uno de los toros que nos acompaña Va a ser la primer pelea Espero y se diviertan Dale gas El ambiente grupero en el que no podrás dejar de bailar y divertirte Esto es Ultratelevisión